Cosas que no sabías en 60 segundos, Los Simpsons, parte 8 Los personajes alienígenas Khan y Kodos llevan sus nombres por personajes de Star Trek Donde Khan es un guerrero Klingon y Kodos, apodado el ejecutor, es un asesino de masas La actriz Nancy, quien hace la voz de Bart, originalmente iba a ser la voz de Lisa Para crear a Krusty, se inspiraron en un payaso de la televisión llamado Rusty Nails Quien era muy popular en Portland, Oregon, ciudad donde nació Matt Grady, el creador de los Simpsons Sin embargo, Rusty Nails es un payaso alegre, nada parecido a Krusty El nombre completo de Milhouse es Milhouse Mussolini Van Haute Kletus y Brandeen tienen más de 44 hijos Además, ellos son familia, ya que son primos, hermanos, incluso ella es la madre de él Es por eso que sus hijos salen tan extraños Además, a Kletus le gusta tener amor con animales ¿Perturbador este último dato? ¿No lo crees? Comparte para que más sepan